Hola, ¿qué tal? El uso del Big Data para las empresas en general ha generado grandes expectativas y beneficios cuando éste se utiliza de manera eficiente y ética. Sin embargo, es tal el avance en materia de sistemas de información que en el uso cotidiano se corre el riesgo de ir dejando huecos que pueden ser aprovechados por personas cuyo objetivo sea delinquir y que escapan a la vista hasta que el problema está consumado. Tenemos el gusto de estar con Carlos Perea, Vicepresidente de Ventas para Latinoamérica de Gigamon, quien nos hablará un poco acerca de la ciberseguridad en México, el panorama actual, los riesgos y los desafíos. Carlos, muchísimas gracias por estar en este programa. Gracias a ustedes. El Asegurador TV. Un placer estar aquí con su auditorio. Al contrario, Carlos, ¿qué entender por riesgos en materia de ciberseguridad? Bueno, el mundo de ciberseguridad es extremadamente amplio. Tenemos muchísimas posibilidades de que los atacantes y los cibercriminales, como se les llama ahora, penetren bases de datos y grandes volúmenes de información. Particularmente las empresas aseguradoras, yo creo que están altamente expuestas porque son de los pocos sectores en el mundo que contienen prácticamente la información de la vida entera de una persona. De lo que se trata esto es básicamente de buscar la manera de proteger ese gran volumen de información y datos en movimiento que contienen hoy día las aseguradoras y las empresas en general. Hablabas del Big Data inicialmente. Justamente el desafío más grande que tiene el Big Data es la gestión de información y la protección de la misma desde un punto de vista de un entorno de compliance y de un entorno de ética. ¿De qué tamaño puede llegar a ser el impacto que un fraude o un ataque de ciberseguridad puede ocasionar en una organización? El impacto puede ser prácticamente infinito. Y hasta me siento un poco extraño al decirlo porque puede ser enorme. Simplemente hace apenas unos dos o tres meses comenzó un ataque en varios países en el mundo a una gran cantidad de bancos, que no puedo decir nombres, inclusive bancos mexicanos estuvieron involucrados en ese tipo de ataque y hubo fraudes de cientos de miles de millones de dólares de desfalco económico básicamente a través de ataques de ciberseguridad. Eso sucedió hace apenas no menos de 90 días. Lo que significa es que por un lado las empresas tienen no sólo la responsabilidad sino la obligación hoy día de mantener la información sumamente protegida, de tener esquemas de seguridad cibernética dentro de su organización, políticas de seguridad cibernética dentro de los empleados de la misma organización y los gobiernos al mismo tiempo tienen la obligación también de hacer que las reglas de compliance de información que tienen las aseguradoras, por ejemplo, que son sumamente estrictas, sean complementadas con reglas de protección a la información de datos cibernéticos para que no haya un conflicto entre lo que debes de proteger y lo que puedes proteger. Eso es un problema que sucede hoy día en las empresas aseguradoras a nivel mundial. Están obligadas a tener la información protegida, sin embargo, para poder tener información digital protegida de una persona necesitas abrir ciertos niveles de información. Nosotros lo que hacemos es a un nivel de granularidad muy específica de ciertos datos. Te puedo decir la información de Juan Pérez, pero solamente el número de su tarjeta de crédito, el número de su RFC para estar protegido. Y entonces esa información viaja a un repositorio de seguridad en donde se pueden analizar esos datos y esa información para que no sean penetrados continuamente. ¿Cómo podríamos explicar la administración de riesgos en ciberseguridad? Fundamentalmente las aseguradoras se dedican a la gestión de riesgos. El mundo de la seguridad cibernética es específicamente enfocada a gestionar el riesgo de datos informáticos. En la medida en que una compañía de seguros, en general es una entidad financiera básicamente, empieza a operar transaccionalmente desde un punto de vista digital, prácticamente el 100% de sus operaciones son digitales hoy día, el riesgo es muy alto. El riesgo ya no se trata de personas, de bienes o de situaciones. Hoy día hay aseguradoras en donde inclusive empiezan a generar productos que están enfocados a la ciberseguridad, a proteger ataques de ciberseguridad. Y tienen ciertos montos delimitados, pero como lo dije antes, es imposible tener la cobertura total de una gestión de riesgo de un ataque de ciberseguridad de un banco, por ejemplo, o de, qué sé yo, a lo mejor una compañía de transacciones online. Ese tipo de ataques pueden llegar a ser de tal gravedad que el volumen de un desfalco puede ser inalcanzable. Es simplemente un riesgo bastante alto. Infelizmente, ese tipo de riesgos van a seguir creciendo. Y el riesgo y la gestión de riesgos de ataques de ciberseguridad en los próximos quizás 5 o 10 años, en lugar de detenerse o de mitigarse, va a crecer exponencialmente. Mira, a mí me gusta mucho poner un ejemplo como muy clásico, ¿no? La época medieval. La pongo como ejemplo porque en la época medieval fue como el parteaguas de la tecnología, de lo que sucedía adentro y afuera de un gran muro. Bueno, cuando la tecnología estaba en manos de los atacantes, que estaban del otro lado del muro, básicamente no tenías otra opción más que vivir dentro del muro y cerrar las puertas y tener dos o tres exclusas de protección. Y arriba tenías arqueros, en fin, ese era tu nivel de seguridad. ¿Cuándo cambió las reglas del juego? Justamente cuando la tecnología tuvo una evolución a favor del protector. Es decir, cuando tú desarrollas tecnología adentro de ese muro para poder tener un ataque o un contraataque, mejor dicho, al cibercriminal del otro lado, es entonces cuando las reglas del juego empiezan a cambiar. Sin embargo, en el mundo actual de la cibertecnología, de la ciberseguridad, a diferencia del mundo medieval, no existe un perímetro hoy día. Antes el perímetro era una muralla. Hoy día no existe un perímetro. Hoy día, la utilización de servicios de máquinas virtuales y virtualización de información, la utilización de tecnología basada en la nube, la utilización de grandes bases de datos y volúmenes de bases de datos en nuestra propia red, en la red de las empresas o en la red de proveedores de servicios, lo hace sofisticado y mucho más vulnerable. Es decir, el perímetro no existe. Que significa que la única manera de poder tener una real actividad de protección dentro de lo que acontece en tu base de datos, de información de Big Data, es justamente a través de la visibilidad de información. En la industria de seguridad informática, todos los que estamos involucrados en esto, sabemos que la parte más frágil y la que va a tomar más tiempo de resolverse, va a ser justamente la educación del usuario final. Y esa es, vamos a decir, quizás la más expuesta. Por eso es que las organizaciones y las empresas se enfocan más en lo que pueden controlar. Cualquier usuario como tú o como yo, quizás si no tienes cierto nivel de conciencia, posiblemente no vas a tener el cuidado de entrar a tus e-mails o entrar a tu información, a tus redes sociales, a tus dispositivos electrónicos, a tu teléfono inteligente, etc. de una forma consciente en la información que estás tocando. Los jóvenes que están mucho más acostumbrados a vivir con la tecnología desde prácticamente que nacieron, incluso es más difícil. Porque para ellos la disponibilidad de la información y la accesibilidad a información y datos en general, es su forma de vida del día a día. Entonces, difícilmente tienen un nivel de conciencia mayor de los riesgos que pueden tener al entrar a una aplicación o bajar una aplicación sugerida por algún proveedor de servicio que no conoces, y que bajas la aplicación, te registras en la aplicación, le pones muy fácil tu mail y tu password. Con esas dos cosas es más que suficiente. Y generalmente los jóvenes ponen el mismo password para todas sus aplicaciones y a veces hasta para su cuenta bancaria para sacar dinero en el cajero automático. Entonces, con ese tipo de detalles pequeños, podemos llegar a generar un caos informático brutal y un desfalco, un fraude o n cantidad de cosas. Entonces, vemos que la educación a los usuarios en términos generales va a ser lenta. Somos no sé cuántos billones ya de usuarios, cuando menos en el mundo, usando tecnologías de información. Son al menos 3 o 4 billones de usuarios de los 7 que somos en el mundo. Ya tenemos una penetración bastante alta de Internet. Entonces, va a ser un volumen de trabajo bastante grande que va a tardar cuando menos unos 15 años para poder llegar a un nivel aceptable, ni siquiera óptimo, aceptable de conciencia informática. Para especialistas en tecnología como ustedes, ¿cuál sería el panorama estadístico de ciberseguridad en México? Uf, no tengo el dato específico de qué nivel o qué porcentaje de empresas están protegidas y a qué volumen. Y es una muy buena pregunta porque es algo que hemos tratado de, de alguna manera, todos estamos en esta industria, inferir o dilucidar de alguna forma, ¿no? Pero es diferente en cuanto al nivel de empresa. Las empresas, lo que sí vemos es que las empresas de mayor porte tienen mucho mayor conciencia y políticas de seguridad. No así las empresas pequeñas, obviamente. Inclusive muchas de las empresas de gran porte, con todas sus políticas de seguridad y de seguridad informática y tecnologías implementadas, no necesariamente están bien protegidas. Porque como lo decía al principio, el mundo de la seguridad cibernética es muchas cosas. Son tecnologías, son estrategias, son productos, son leyes, son políticas, son normas de conducta inclusive. Entonces hay empresas en donde, en su código de ética, inclusive tienen un módulo particularmente del uso de tecnologías de información, redes sociales y prácticas de ciberseguridad. Las empresas aseguradoras están comenzando a tener ese nivel de conciencia. Yo creo que el segmento de seguros está todavía bastante expuesto, en México particularmente. Tengo clientes en Brasil en donde ya empieza a haber una actividad fuerte en ese segmento. Y curiosamente, como lo decía antes, ya empieza a haber seguros cibernéticos, seguros contraataques cibernéticos que están delimitados a ciertos casos y con un cierto volumen. Pues como ven, amigos, los riesgos en materia de ciberseguridad no solamente les atañen a las grandes organizaciones. Cualquier persona, como ustedes, como yo, con un smartphone que tenga imprudencia a la hora de utilizar contraseñas, explorar accesos de dudosa procedencia, puede ocasionar un grave daño, no solamente para una organización, repito, sino a nivel personal. La invitación está en que la ciberseguridad la hacemos todos y es un tema de prudencia, de conciencia, de pensar en cada uno de los espacios a los que nos metemos en materia de tecnología. Tengamos en cuenta que cada clic puede ser un riesgo, un riesgo que debe ser analizado con cuidado. Nos vemos en una próxima ocasión en este espacio de La Seguradora TV. Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer estar aquí.